¡Vamos! ¡Fuera! ¡Giorginho! ¡Balón al hueco! ¡Gol! ¡Bolea espectacular para marcar! ¡Como lo ha enganchado! ¡Ha sido tremendo! Y ahora que lo vuelvo a ver, el centro ha sido medio gol, ¿eh? Y la definición no era fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival. ¡Tras este gol! ¡Vuelven las tablas al marcarón! ¡Empate a uno!